Y vamos a ver que nos depara esta misión, que ya al fin, después de un... Creo que han sido un par de capítulos, por lo menos, los que no hemos podido avanzar demasiado. Oye, ¿habrá malo o no habrá malo? Pues eso que... No, está bien, ¿no? Porque estas personas parecen civiles. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Es que... Tú en el agua, tú no apuntas, ¿no? No. No, parece que son de los buenos, porque no me deja apuntar, ¿eh? Yo creo. O eso es un fallo. Pueblo malo, eso era. Ah. Mira, si ya se me está insinuando. ¡Hola! Visita el bar. Ah, este es el sitio, efectivamente. El hombre del traje que se había metido por aquí. Tengo que encontrar al hombre de blanco. El del traje. Ah. Nos sentamos. ¿Cómo no nos íbamos a sentar? Venimos aquí, hombre. Ahí está. Ahí está el chaval. ¿Sabéis lo de Viralite? Estoy harto de Viralite. Siempre repites esa historia cuando jugamos. ¿De qué diablos estáis hablando? Viralite se escapa de manos de paz. Poco después se carga a la gente por ahí con un machete. Le has quitado toda la emoción a la historia. Hoy parece que tendrá que intervenir, si es cierto. Acabaría con ese tío sin duda. Le mataría con su propio machete. Eso ya lo hizo con el dueño de la mina. Hoy es un artista. Le dará una muerte especial. ¿Verdad? ¿Qué pinta habías dicho que tenía? Va todo. Pero si te la acabas de encender, pringado. Pero si no utilizo yo la ficha del pop. Ah, sin llamar la atención. Es decir que tenemos que hacerlo sigilosamente. No dejes que el extraño te vea. Permanece a una distancia de seguridad. Bueno, vamos a dejar que avance un poco más. Porque creo que esto es también como... Todo esto es que se parecen mucho a los juegos del Assassin's Creed. Y esto es la típica misión del Assassin's Creed. En el que es que dice... Ah, te tienes que poner detrás del personaje. Sin que te vea, pero sin acercarse demasiado. Cuidado, ¿ves? Es decir, que ahí lo estás viendo. Lo estás viendo. Pues entonces la cuenta atrás, pues se te puede bien. Pero no te puede acercarse demasiado hasta que no te lo digan o lo que sea. Vamos, lo típico. Está muy bien. A ver si en verdad está muy bien, pero... Pero la verdad es que Ubisoft no se calienta mucho en otro tipo de emisiones. Tienes tu dinero. Mete, mete, chupa, chupa. Tío, en serio. Es decir, otras cosas no hay. Sabes decir, mira, hay un puesto de pescado y demás, ¿vale? Pero un prostíbulo hasta en la zona más asquerosa del mundo, tío, hay uno. ¡Eh! ¡Uy! ¡Eh! Advertencia. Mantén... Ahí está. Está ahí a la vista. Venga, vamos. Tío, ¿en serio? Calla, mujer. Hostia, pero encima... Cago en la mar, tío. Tío, lo que hay que escuchar, vamos a salir de este barrio, hombre. Estamos en la zona chunga, tío. Míralo. A ver. Vamos a ver si... Vamos a ver que se dé la vuelta. Y nos metemos ahí al lado de la cabaña. Bien, vamos. ¡Uy! Pero, hombre, avanza. Tío, avanza. Que tengo que quitar la cuenta atrás. Ahora, si no lo veo, vuelve a aparecer desde el 10 o desde el 20, ¿vale? Venga, además, que falta más. ¡Epa! Mantén el objetivo a la vista. Ya, lo tengo. Está entrando ahí. Vale. Ya está. Ya no hemos pasado la misión. Chicos, podemos avanzar. Ya podemos matar a Vash, ¿vale?